¿Volver al extranjero para vos sería una revancha? Mi objetivo es poder salir nuevamente, poder seguir creciendo, poderme seguir potenciando, que es lo principal. Y ese es el objetivo y el sueño aún que tengo. Y por eso es el cual me entreno en el día a día, el cual trabajo en el día a día por tratar de cumplir ese objetivo. Si bien es cierto, en Colo Colo no tuve muchas posibilidades de jugar, pero sé y confío mucho en mi capacidad en que en Colo Colo he podido ser un jugador importante también.